Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. AzoTV Cable. AzoTV Cable. AzoTV Cable. Bueno, ingeniero Pablo, podemos decir y resaltar fue la voluntad que ha tenido el anterior mandatario, arquitecto Nixon Andrade. Con él fue que planteando el proyecto, ¿cómo fue esa idea y estructurando cuánto tiempo se demoraron para poder desarrollar sus sueños? Gracias. 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 Ya prácticamente en próximos días en la entrega de este proyecto. Gracias. 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 Sigamos hablando con usted, ingeniero Pablo, del trabajo que se ha implementado. Hablemos de la mano de obra. ¿Quién está al frente o cómo se ha estado manejando esto? Existen aproximadamente 16 personas, entre ellos están los ingenieros residentes, interventoría, topógrafos, pasantes, maestros, oficiales, obreros, todos hacen un equipo que pues son quienes materializan todo lo que ustedes están observando. Son los artistas de este proyecto quienes nos ayudaron y nos colaboraron para poder seguir adelante con este importante proyecto. Bueno, pues a ellos también hay que agradecer su trabajo, ese profesionalismo que han entregado en este proceso, en esta obra, aquí en el barrio Genoy, Los Ángeles. Ingeniero Pablo, las preguntas que tenemos para usted también es frente a la problemática. Hablábamos del alcantarillado, hablábamos pues de los malos olores que existían en este sector y lógicamente la amplitud de la vía en algunos sectores era muy crítica, muy difícil. Estamos hablando del ancho del sector, ¿no? Sí, ese sector pues nos trajo varios inconvenientes en cuanto a la topografía y a la irregularidad del sector. En algunas partes quedaron sobre anchos de 10 metros, en otras de 8, pero toda la vía tiene un ancho estándar de 6 metros. Y también pues en las partes donde se pudo hicimos andenes, como ustedes lo observan, y pues tratamos de realizar las cosas como mejor las pudimos hacer para que todo quede pues al servicio de toda la comunidad samarillense. Pero para esto me imagino que tuvieron que implementar la elaboración o la construcción de algunos muros, que esto hace que se pueda hacer un buen proyecto viable o vial para que se transite lo que es un carro o que alcancen dos vehículos que se encuentren en un solo momento, en un solo sitio. Sí, después de realizar el alcantarillado, proseguimos con la construcción de los 7 muros que tienen el proyecto. Después de esto pues pudimos proseguir con la pavimentación. Era de mucha necesidad de realizar estos muros porque sin hacer esto pues no podíamos proseguir con el proyecto. Bueno, ¿todo estaba planeado dentro del proyecto o hubo que incrementar más recursos para poder seguir haciéndole el trabajo aquí en el sector de Genoy? Sí, claro. Este año pues el ingeniero Oscar Pantoja fue consecuente con el proyecto porque hubo la necesidad de hacer dos muros de contención en la parte inicial, lo cual pues nos colaboró el alcalde y también pues para complementar el proyecto nos colaboró con la construcción de los andenes, también para que así quede un proyecto completo, agradable y estético para toda la comunidad. ¿Esto quiere decir que ha habido voluntad política tanto del anterior alcalde pues que fue también el gestor de este proyecto? Ustedes como personas profesionales de esto lo que es la obra civil y lógicamente el nuevo alcalde que ha seguido para poder continuar con el proyecto que beneficia a la comunidad de Genoy Barrio Sucre, no? Sí, claro. Eso fue pues un punto a favor porque de no ser así pues de no haber esa conexión entre ellos hubiera sido difícil avanzar con el proyecto porque si no hubiera habido esa voluntad no hubiéramos podido continuar con el proyecto. Bien, entonces queremos mostrarles amables televidentes otras imágenes de lo que ha sido el avance, el trabajo de nuestra gente aquí en este importante sector barrio Genoy Los Ángeles. Música 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 Continuamos Ingeniero Pablo, estamos haciendo alusión al proyecto de pavimentación, construcción, de alcantarillado barrio Genoy Los Ángeles, un importante proyecto que ya en próximos días se estará haciendo entrega oficial a toda la comunidad, esta vía que sirve y es de vital importancia para el acceso al casco urbano y lógicamente para la convivencia de los vecinos, de la familia del barrio Genoy Los Ángeles que por mucho tiempo habían estado viviendo una situación difícil, lo que es las aguas negras, los malos olores, el barrio un poco deteriorado, pero ya con esto le ha dado un cambio diferente. ¿Qué ha escuchado usted Ingeniero Pablo? ¿Qué dice la comunidad de este sector? Es un proyecto de gran impacto que causa pues muchos beneficios a nuestra comunidad, por ejemplo, la valorización de los predios de este sector, son 170 predios que existen en este barrio que pues tienen muchas ventajas, por decir también otra ventaja es la disminución de los malos olores que mejoran la salubridad de toda la comunidad, otro beneficio importante es la disminución de los tiempos de transporte, los costos de transporte también y otro factor importante es la comercialización del sector que se ha convertido pues en un lugar ya turístico agradable que actualmente pues ya están visitándolo, la gente viene a conocer y ya se sienten pues contentos y atraídos porque cambió drásticamente la imagen de este barrio. Se nota, se nota Ingeniero Pablo, pero también en este proceso ha habido personas que han estado haciendo las veces de meduría, hablamos de la misma comunidad, hablamos de las mismas personas que ejercen un cargo público, por ejemplo, es el caso de los concejales que han estado al frente de esto mirando, si está bien, si está mal, Ingeniero Pablo. Por parte de los concejales nos han hecho varias invitaciones para que les presentemos el seguimiento y cómo está el avance de este proyecto, han realizado visitas a la obra, nos han hecho las sugerencias necesarias que nos han servido pues para que podamos nosotros tomarlas como un consejo pues en práctica para que las cosas salgan mejor y agradecemos a ellos pues por su preocupación para que este proyecto pues tenga el mayor éxito posible y que sea pues a futuro al servicio pues de toda la comunidad samanieguense. Bueno pues, ¿está ya la fecha prevista para la entrega oficial de este proyecto? Sí, tenemos plazo hasta el 8 de diciembre, tenemos que entregar ya la obra, tenemos aproximadamente tres semanas para terminar ya pues tenemos actividades que son ya... ¿Últimos toques? Sí, son ya los últimos detalles de la obra que es por ejemplo los bordillos, parte de los andenes, las tapas de las cajillas, realce de las cámaras, etcétera. Y pues como ustedes observan va a quedar un proyecto bonito y como ustedes han mirado el camino peatonal también hace parte de este proyecto que conecta pues a las dos entradas del barrio y que van a servir para que caminen las personas por ahí sin ningún problema y que pues quede todo el sector complementado con una imagen muy bonita para todos los samanieguenses. Se acomodó el barrio Genoy Los Ángeles, se acomodó el municipio de Samaniego con esta importante obra, con estos importantes proyectos. Esto deja recuerdos a usted, ingeniero Pablo, por estar al frente. Sabemos que es un hombre también comprometido con el pueblo samanieguense, con este tipo de obras hechas en Samaniego, gente de Samaniego y eso es lo importante, que se trabaje con amor por nuestra tierra. Sí, claro, o sea, es un orgullo para mí pues hacer parte de este importante proyecto porque es un proyecto histórico que sucede en nuestro municipio. Es algo bonito que va a pasar por muchos años al recuerdo de todos los samanieguenses y que pues hicimos parte pues de la gestión, de la preocupación por hacer posible primero que todo pues la aprobación técnica de este proyecto consecuentemente pues a participar en la dirección de obra de este proyecto y poder entregarle al municipio esta obra tan bonita y tan importante para todos los samanieguenses. ¡Gracias! 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 Son varios meses de trabajo que sin duda pues ha habido algunos impases frente al clima, frente a la topografía, frente a las diferentes acciones que se hacen que no dejaban de alguna manera avanzar pero poco a poco se va logrando el objetivo y es hoy que se hace realidad este sueño de esta comunidad del barrio Geno y Los Ángeles. Estas familias que se han visto o que se ven beneficiadas desde ya con este proyecto. Agradecimiento especial al exalcalde Nixon, Andrade Ibarra, al alcalde actual, ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales, a usted, ingeniero Pablo, a todo su equipo de trabajo que ha estado al frente dentro de este proceso y lógicamente a regalías que ha sido también que ha facilitado, que ha tenido la disponibilidad y el bien de contribuirle hacia nuestro pueblo de Samaniego, que eso es importante, el desarrollo de nuestra comunidad. Sí, claro, esos son los créditos que se deben dejar en este proyecto. El arquitecto Nixon se preocupó por gestionar el inicio de esta obra, el ingeniero Oscar Pantoja por ser consecuente con el mismo proyecto, agradecer a toda la comunidad del barrio Genoy por ser pacientes con las actividades que realizamos, que les causó mucha molestia durante 14 meses y que tuvieron la perseverancia y la constancia de tener ahorita ya el proyecto y ahorita ya van a disfrutar de todo su barrio, su calle remodelada. Totalmente, un cambio extremo que se dio a este sector barrio Genoy y Los Ángeles y conocedores del proceso, pues de verdad nos sentimos complacidos y lógicamente de registrar esta información a través de nuestras cámaras de Samaniego Televisión y este programa que se llama Enterce. Gracias, ingeniero Pablo, por la información, por habernos acompañado en esta entrevista que hoy le hemos realizado a usted frente a este proyecto. Muchas gracias, Ciclin, y pues hacerles entrega a ustedes de esta información, de que conozcan cómo está el proyecto y que próximamente ya haremos entrega de la calzada para que sea ya utilizada por vehículos y motocicletas para también así ya poder hacer la inauguración el 19 de diciembre, hacerles entrega a toda la comunidad samanieguense de este proyecto ya terminado en su totalidad. Qué bien, 8 de diciembre la fecha formal, pero la comunidad se ha reunido para hacer una actividad, un evento significativo, 19 de diciembre la entrega oficial de este proyecto, la construcción de la pavimentación y el cambio del cantarellado, la construcción del camino también, el mejoramiento del camino que accede desde Genoy hacia la parte urbana. Bien amables televidentes, no es más por el día de hoy. Hoy nos acompaña un sol radiante en esta tarde, sabroso el clima en Samaniego. Nos despedimos en la coordinación general del canal local y gerente de Azotebe Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga, quien les habla en la producción de este espacio, Ciclin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días, con más temas de interés, de información para nuestro programa, para nuestra comunidad. Que la pasen bien, hasta pronto amigos. Ciclin Fernández 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 Ciclin Fernández